Arranca este nuevo episodio jugando contra el Villarreal en su cancha, en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal es un equipo que a los hincha boca, al menos a mí, me gusta mucho. Por los colores, por Riquelme, por Palermo. Es un equipo al que se le tiene un poco de cariño, no sé qué opina la gente. Arranca partido, ojo con Villarreal que no va a ser fácil. El partido con el Villarreal no va a ser nada fácil. Toca, buena, devolvela, ahí está, Benedetto. El pipa, muchos piden su venta, él dice, muchachos, tengo 7 goles, 7 asistencias y te meto una más. Está errando mucho en los últimos partidos, pero hoy no, eh. En esta no es la primera que tuvo adentro. Y como siempre, el video está patrocinado por OneFootball, la aplicación de fútbol totalmente gratis. En la que pueden seguir a sus equipos, sus ligas y sus jugadores favoritos y enterarse de absolutamente todo. Ya saben, como siempre, tienen el link en la descripción para descargarla que es totalmente gratis. Da la tríncula, da la tríncula. Ojo. No, no, no me la puedo creer, el gol que me acaban de hacer. No, el gol que nos acaban de hacer, los 27 minutos. Empata el partido de Villarreal. Un gol de Ojete, de verdad. Un gol de Ojete. Bernabéi salió, llegó un poco tarde y la termina empujando el día entero Villarreal, no se puede creer. Uy, 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 uy. Nos siguen agarrando de contra, pero necesito cambiar la táctica ya, eh. Bien al vínculo. Sacá a la Rossi, ¿qué por dónde hicimos ahí? Che, una más. Una más tenemos que tener, eh. Otra vez. Lo durmieron a Benetto, termina el primer tiempo. Che, cuadrado solo, cuadrado solo. No, ¿quién fue el burro? No, pero... Qué bien rojo. Nos salvó rojo en esta. Dale, Casibar. No, gol. Cabeció solo. ¿Por qué carajo marca Casibar al tipo ese que mide 2 metros? O sea, un poquito de lógica, ¿no? Mirá, Casibar marcaba ese Dolber que mide 1,90m. No se puede ajustar las marcas. No hay una manera de ajustar las marcas como en el P de la Play 2. Creo que en el P de la Play 2 se podía. Creo, estoy seguro. Estoy casi seguro. Che, Villa. Está desaparecido hoy, eh. Centro, segundo partido y estar gol. ¡Gol! Qué culo tuvimos en esta. Ahí, ahí. Para el amigo Yami que puso cuadrado, no hace una. Bailecito. Bailecito. Correcto partido del central este de Escobar. Bien rojo. Che, partidazo rojo. Che, hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Villa. Villa. Centro y gol. ¡Cuadrado! No. Esas las atajan siempre. Siempre, siempre, las atajan. No, esta no me gusta nada. Esta no me gusta nada. Esta no me gusta nada. Perdemos 3 a 2 con Villarreal. Igual es un equipazo Villarreal. O sea, tan mal no está un 3 a 2. Solamente que no nos gusta perder nunca, obviamente. Y gente, dejen el like si no lo dejaron y suscríbanse. Que hay alguno nuevo que no se suscribió o que mira siempre los videos si no está suscrito. Hay. Estoy seguro. Y bueno, si no me siguen en Twitch, después vayan a seguirme. JB83. Fernando que pregunta qué jugador no me convence. En algunas cosas, Benedetto. Pero Benedetto me convence mucho en algunas cosas. O cumple. Pero hay cosas en las que me gustaría que tenga otras cosas. Como el tema de cuando estoy mano a mano contra un jugador, no tiene regate. No se pasa a nadie. Bueno, voy a leer una pregunta más que me pareció buena. La pregunta de Lee Well. Que me dice, si como va esta temporada, creo que podemos ya clasificar a Conference League. Si ganamos los partidos fáciles, sí. O sea, esto no es un partido fácil. Ahora, partidos, por ejemplo, que perdimos hace poco en el último episodio. En el último episodio perdimos partidos con Osasuna. Y con Español. Para mí son partidos que no podemos perder. Tenemos que fichar para terminar en mitad de tabla, no para salir campeones. Estos Boca tenés que ganar todo. No estamos en Argentina, estamos en España. El objetivo, la directiva. Acá vino Meal, vino Riquelme y me dijeron. Este año tenés que terminar en mitad de tabla. Y de acá a cuatro años tenés que ganar la liga. Tenemos que hacer fichajes por ahí más jóvenes. Pensando de acá a cuatro años ganar la liga. Pero no, volvernos locos por ganar esta liga. Tenemos a Ramírez. Que como titular no me termina de convencer. Como suplente va bien. Así que por ahí, ahí tendría que fichar a uno en lugar de Ramírez. El tema es que me taparía mucho a Medina. Si llegue a uno titular y Ramírez es suplente. Se iría a Medina a préstamo. Delanteros Benedetto Orsini. Por ahí habría que fichar un delantero. Orsini no está rindiendo mal, pero fichar un delantero pensando en el futuro. Sé que Vázquez tiene buen potencial y todo. Pero no es el tipo de delantero que quiero para este modo carrera. Sería algo más, con más movilidad. Por ahí podríamos ver eso. Un delantero joven con algo más de movilidad. Había leído un comentario de alguno de ustedes que me decía de fichar creo que era máximo 3 o 5 extranjeros. O sea, extranjeros serían jugadores europeos. Tipo jugadores de Argentina, Colombia, de cualquier país de Sudamérica. No cuenta como extranjero, pero europeo sí. Bueno, europeo o africano como es el caso de Zaylas. Contaría como extranjero. Gente, no pongan más nombres en los comentarios. Ya están estas cuatro opciones. Voten la opción que más le gusta a estos cuatro. Si los quieren ver a los jugadores, tenemos a Zaylas. Que no tiene por ahí el potencial que tiene Moukoko. Tiene 82 de potencial. Pero tiene actualmente ya una velocidad tremenda. Agilidad, regate, definición, fuerza. Y mide 1,89m. Casi 1,90m. O sea, es un animal. 5 de skills encima. Es un jugador hecho ya. Que encima todavía puede mejorar más. Moukoko es una apuesta. Tiene 90 de potencial. 81 puede llegar o no puede llegar. Todo depende del modo carrera. Pero actualmente no es tan rápido. Actualmente le falta. Le falta, digamos. A de Jemi es una mezcla entre los dos. O sea, tiene... No es tan bueno actualmente como Zaylas. Pero tiene un potencial parecido al de Moukoko. También es una opción interesante este. Y después está Koita. Que tiene un poco y un poco... O sea, este Koita... Es bueno actualmente. Me parece el segundo mejor actualmente. Pero en potencial está como Zaylas. No es un animal que va a llegar a 90. 3, 2, 1... La noa de Jemi. La noa de Jemi con un 38%. 37. 37% para Jemi. 24% para Zaylas. 20% para Koita. Y 17% Moukoko. 10 millones de euros me dicen por acá. Vamos a ofrecer... Por las dudas que haya crecido algo. 10.500 para empezar. ¡No! Me dijeron mal. Me dijeron mal. Me dijeron mal. Se enojaron a la mierda. Che. ¿Cuánto varía? Bueno, igual tenemos tiempo. Podemos esperar y ir a buscarlo después. Y el que hay que traer por Ramírez yo ya lo tengo. Este no necesito ni que me lo digan. Es Vanega que tiene que volver a Boca. Se tiene que retirar en Boca. ¡Llegó Vanega, gente! Nuevo fichaje. Ramírez al banco de suplentes. Y se iría a préstamo Medina. Que no tendría minutos por ahora. ¿La 10 a Vanega? Encuesta, encuesta, encuesta. Otra encuesta más. Igual Cuadrado es un cuadrazo. Sacarle la 10 a Cuadrado me parece una bomba. Te llegó oferta. Por Fabra, ¿no? No. ¿Por quién? Ah, por Medina. Bueno, se va a ir a préstamo. Corto plazo. Bien, hasta final de temporada. Me parece perfecto. Es que igual a Cuadrado la 11 no está mal, ¿eh? La 11 para Cuadrado no está mal. La 11 la tiene Oscar Romero. Sí, yo le doy la 11 a Cuadrado. La 10 a Vanega merecidísima. Y a Oscar... La 24 por Kobe Bryant. No sé. No sé qué número darle, la verdad. Vamos a negociar. Pago 15. Hay plata, hay plata. Me joló una banda este chabón. Porque me están pidiendo demasiada plata. 20 es mi última oferta. Bien. Llega The Jemi. 76. Yo dije que tenía 76, ¿eh? Le pegué. Vamos a jugar partido contra Mallorca. Quiero probar equipo. Bueno, probar equipo. No tengo que probar a nadie. Va, Vanega. Vanega sí. Que va a jugar titular. A The Jemi está en el banco. Seguramente entre en el segundo tiempo. O no. Que aparte puede jugar de extremo. Con ese ritmo podría jugar de extremo tranquilamente. Probá lo de entrada. Me dice, no, no, no. Se tiene que ganar el puesto. Va a entrar desde el banco. Tiene que demostrar. No va a ser tan fácil esto. River está en la B. Por ahora no. Pero viene mal. Partido contra Mallorca tenemos que ganar. Estos son los partidos, querido yo, que no podemos perder. Benetto tiene competencia a pleno ahora. Tiene que demostrar muchísimo para seguir siendo titular. Buena esta. Es buenísima esta. Es buenísima esta. Cuadrado. ¡Benedetto! Está empezando a tener suerte. Y un saludito ahí para Genori Mochari. Que abandonó 20 pesos en el Super Chat. Gol de Benedetto. Gana a Boca 1 a 0. El 9 de la gente. Llega The Jemi, pero él sigue. Él sigue ahí. Él sigue ahí. El pipa Benedetto. Bien, bien. Estamos ganando un partido que hay que ganar. 9 goles en 19 partidos para Benedetto. Sigue bien. No, pero siempre cabecían solos. Saca a la Villa. ¡Ay, Rossi! Bien, bien, bien. Buen primer tiempo. Estamos ganando. Todavía no va a entrar a The Jemi. Va a entrar. Minutos 50 y pico. 60. Minutos 60 va a entrar a The Jemi. ¡Villa! ¡Villa! Qué bueno que es Villa. Tiro de esquina. Centro de cuadrado. Benedetto que no puede con la cabeza. Y dale vos, Vanega. ¡Vanega! Fue buena esta. Vamos a probarlo juntos. A Benedetto y a The Jemi. 4-4-2. A ver cómo sale esto. Puede salir bien o puede salir muy mal. Se viene a The Jemi cuando se halla la pelota afuera. Va a salir Valera. Sale Valera a la cancha a The Jemi. Que no tiene la cara jañada, pero bueno. Tengamos la pelota. A The Jemi. Primer toque. Se asocia con Benedetto. Lo viste a la película. Buenísima jugada. Pelota para The Jemi. ¡Gol! ¡Qué brazo! Pase tiki-taka. Benedetto. Advíncula de Jemi. 2-0. Gana Boca. Gol del 21. Polémico número. Pero bueno. No le vamos a dar la 9. No le vamos a dar la 10. Por ahora la 21. Buen pase de Benedetto. Como engancha ahí. El pase de Advíncula también muy bueno. La definición espectacular. Gana Boca. 2-0. En un partido. Que me está gustando como estamos jugando. Me está gustando esto. El 4-4-2. Ay, ay, ay. Rojo. La puta madre. No, Rossi. Siempre me como el mismo gol. Ojo, gente. No vaya a ser cosa que pechemos. La hora. Terminalo. A la verga. Ganó Boca. 2-1. Sufrimos en el final. Pero supimos ganarlo. Supimos cerrar bien el partido. Gana Boca. Contra el Mallorca. No podíamos perder puntos acá. Festeja batalla. ¿Qué opinó el debut de Jemi? Eh, estuvo bien, eh. Estuvo bien el Jemi. El Ajax que quiera Fabra. Se va a Fabra. Che, la realidad también sonó para el Ajax en un momento. Vamos a tratar de sacar un poco más de plata, pero se va a ir. Otra oferta por Fabra. Eh, se puede ir a jugar con el KDG2, Fabra. Se puede ir a jugar con el KDG2. Chao, Fabra. Ponen en el chat. Lo vendo por 7 a los dos lados. Él verá si quiere ir al Ajax. O se quiere ir a jugar con su compañero el KDG2. Creo que el séptimo clasifica a Conference League. Estamos lejos, igual. Estamos a 9 puntos. Partido con Atlético Madrid ahora. Se fue vendido Fabra. Y Fabra se fue al Hoffenheim. Aceptó ir a jugar con su compañero el KDG2. Con su amigo. Arranca el partido, gente. Boca, Atlético Madrid. Partido muy duro. Con formación nueva. Puede salir bien o puede salir muy mal. Todo depende de Villa. Todo depende de Villa. Villa, 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 Villa. Villa, patió como el culo. No sé bien por qué patió. Ojo. Ojo. Bien, Rossi. Ay, ahí. Sacala, boludo. Sacala. Saque. Si quiere ganar, va, nigga. Cuadrado de Villa suma. No, gol. Gol. Me regaré. Me regaré sacando a Rossi. No, no. Los españoles no cuentan para el cupo extranjero. Dale pipa. Dale pipa. Dale pipa. Y mente. ¡Venedetto! Loquita, polla. La puta madre. Vale, Hasibar, tenés ya. Bien. Se termina el primer tiempo, gente. No, ¿qué hice? Ay, 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 ay. No, no puedo ser tan tonto, 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 no puedo ser tan tonto. No puedo ser tan tonto, de verdad. ¿Por qué Richa se hace así? Sí, cuadrada. Oye, Oblak es la concha de tu hermana Oblak Es el mejor arquero de la historia Dale, Adyemi 20 palos, te pagamos 20 palos Hay que hacer un gol rápido para soñar Pero están teniendo la pelota 90% de la posición No, es un brazo No se están pegando mal Nos están pegando Un baile Terrible Yo te miro por los errores, me aburran los pros Grande Gonzalo Todavía lo podemos dar vuelta Bien, Orsini, Calle Bocas Hace la villa Bueno 3 a 1 Una más Lo terminó 3 a 1 Era un partido complicado Lo sabíamos Que iba a ser un partido complicado contra Atlético Madrid El problema es que tuvimos errores boludos En el segundo gol Un segundo gol con un error Boludísimo Partido con el Cádiz El Cádiz está noveno igual, sorpresa Rival duro 25 puntos Si ganamos tenemos 28 Y jugamos contra el Cádiz Que es el que tiene 28 Si ganamos Y se dan 25 resultados Podemos llegar a meternos entre los 10 primeros Fijate como va arriba Si no te sentís mal Gracias, gracias Gonzalo Vamos a fijarnos eso Viene el 19 El 19 Ganó solo 2 partidos en toda la temporada A Deyemi va a arrancar del banco Está cansado Es un pibe La resistencia por ahí se le complica un poco ¿No? Che, igual está cansado de más No se puede estar tan cansado A Deyemi sale de joda Se está hablando de eso En las noticias Ah, bueno La que tiré ¡Epa! ¡Eh! ¡No, nuestra Jueves ¡Nuestra! Es un ladrón el árbitro Nada, es tuya Bernabéi Bernabéi Cinco palos costaste ¡Obsay! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¿No vi a Obsay ahí? ¡Sí, Vanega! ¡Poh! Ahora todos los arqueros Pongan contra mí Son Noyer ¿Quién te conoce? Sí, Advíncula Otra vez el arquerito ¿Es Ledesma este? ¡No es Ledesma! No es Ledesma Si Ledesma tiene La trencita esa No, no es Ledesma David Hill ¡Es un Hill! Viene Hacidor ¡Gol! 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 ¡Vamos, grajo! Guadalado el bailecito El bailecito ¡Buen pase! ¡Villa! ¡Villa! ¡Ay, Villa! ¡Pero de la puta madre! ¡Villa! ¿Lo viste? Buen pase a Hacidor ¡Veneto! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pipa! Se toma el tecito Se toma el tecito 2 a 1 Gana Boca Estamos sumando 3 puntos Empezamos mal Pero el Pipa El Pipa El Pipa que quiere seguir siendo el titular Carajo ¡Se manda Advíncula! ¡Pelota para discoteca Varela! ¡Ah, Varela! Con Varela se está yendo de joda De Jemi Con discoteca Varela Bueno, lo acaban de bailar Advíncula Lo retiraron No, 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 no puede ser ¡Bien, Rojo! ¡No! ¡Bien, Marrabay! Che, qué carajo ¿Por qué salen tan bien? Arrancar el partido Lo del Cádiz Primer tiempo y segundo Lo mismo No atacaron en todo No atacaron en todo el partido No atacaron en todo el partido En el arranque del primer tiempo Salieron con todo Y arranca el segundo también Todavía hay tiempo Para perderlo Para perderlo hay tiempo No, no puede ser Los problemas que tengo Para sacar la pelota ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué no rechazo ahí? Parezco Bielsa Los equipos de Bielsa Quiero sacar siempre la pelota Por abajo La puta madre Dale, Villa Fao, juez Lo están cagando a palos a Villa Corre, Mbappé No, y lo alcanzan a Villa Esto es una mentira este juego Tirarse al fiestero Tirarse al fiestero Gol, fiestero Gol, gol del fiestero Gol del fiestero Carajo Adyemi 20 palos por esto 20 palos por esto Vamos, carajo Sacala, sacala, sacala bien Sacala Otra vez Cobró penal Cobró penal Cobró penal Cobró penal ¿Qué carajo cobró? No lo puedo cobrir Cobró mal No, no, no No Rossi ataja penales Es experto A ver que ataja un penal Por favor Un penal Ataja Bien Rossi Bien Dale Que lo ganamos Ojo Uy, nos acabamos De salvar de pedo Termina el partido La concha Tu hermana Terminalo Ladrón 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 Una más Dale fiestero No, ahí lo termina Para mí hay que traer un central de jerarquía Ganó River al Barcelona No, no, yo no lo puedo creer Hay que traer un central de jerarquía Que sea viejo Que me dure para esta temporada Y que eduque un poquito Y que eduque un poquito a los centrales Que tenemos Clase mundial Pero que tenga De 32 años para arriba De 32 hasta 38 Gastón Avila Préstamo Lo voy a mandar a préstamo Sesión corta O sea, 6 meses Más si voy a traer a uno No va a jugar nunca Eh, tiene algo así Para decir una foto Filtrada de Jemi Con la chino ¿Sabes? De un boliche de Alemania Yo no puedo decir nada Confío en el jugador Hablé con él Y me dijo que no Que él estaba en la casa Durmiendo antes del partido Está cansado Sigue cansado Se fue de joda de nuevo Con Azcacíbar se fue Se fue con Azcacíbar Bernabéi también Bernabéi no tomó tanto Pero salió de joda también Mirá Se fueron A de Jemi Azcacíbar pero le dio una locura Mirá A la joda Está cansadísimo Bernabéi le dio un poquito Varela Varela también Varela Vanega Vanega Sos un tipo grande Vanega No se fueron de joda Están entrenando extra No me tires Es mentira Es mentira Se me ocurrió uno Terrible Ex compañero de Tevez Giorgio Chiellini Si, si Es totalmente por acá Y viene acompañado Y viene acompañado Pará Vamos a una encuesta ¿A quién traigo? A Bonucci A Chiellini Chiellini O a los dos También es una opción Fichá a los dos En la Juventus no están jugando Me están informando por acá Que en la Juventus ya no están jugando No los quieren por ser veteranos Gente Si no están suscritos Suscríbanse al canal Que es gratis Está ganando claramente los dos No voy a esperar más Gastón Ávila se va a préstamo Así puede jugar Porque si no Si no No va a jugar nunca Ya vamos a jugar los dos Vamos a poner la plata por los dos Bonucci Es un poquito más caro Duele Duele un poco Y ya llenamos el cupo de extranjeros Hay tres extranjeros No podemos estar en ningún extranjero más Bomba en el mundo Boca Terrible bomba Llega Chiellini Llega Chiellini Dice a venir a Spian Que Boca podría jugar 5-3-2 No hay que creer Todo lo que se escucha No hay que creerse todo Tampoco Está bien 47 Uf Quiere cobrar una barbaridad Este muchacho No me alcanza Me está dejando en bolas Me está dejando en pelotas Uy no hay plata gente No hay plata No hay plata Para traer a Bonucci A ver si puedo ofrecerle Lo que cobra en Juventus 110.000 Por favor No 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 hay plata No llega No llega Bonucci No llega Bonucci Llega solo Chiellini Vamos a meter suplentes Aunque La defensa no va suplente La defensa va titular Van Chiellini Y Rojo A Gemini al banco En realidad la idea era Que juegue titular Pero Como Como salió de joda Al banco Arranca el partido Copa del Rey Contra el Elche Con suplentes Con suplentes A ver como sale esto Chiellini por arriba Empieza a demostrar su jerarquía Pura jerarquía Uf Como Girocini Como Girocini Que quiere ser titular Orsini Gol Gol De Boca Gol de Boca 12 minutos El 27 Nicolás Orsini Que pone el 1 a 0 Se habló de que podía ser vendido De que se podía ir Pero Bien 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 Orsini Mirá como giró Mirá como giró En Icarin Te gira así Terrible Ojo De los suplentes Más que los titulares Hacen La cantidad de humos Que vende El periodismo anti-orsinista Es terrible No lo quieren No lo quieren Venga Orsini Es una cosa Mirá el paso que mete Orsini Aprendido de Román Ceballos Ceballos Ay La vi adentro La puta madre Oscar Romero Oscar Romero Pero que lento que está Está lentísimo Pelota para Ceballos Pelota para Changuito Está jugando bien Ceballos Ay Que maldefine Uy A donde salió Quirini A donde salió Quirini La experiencia ¿Dónde está? Nada bien Morió bien Morió bien Hay experiencia Se está notando Se está notando el cambio Cobró penal por mano La puta madre Lo de las manos Siempre me cobran Penal por mano No lo puedes creer rojo Che lo de las manos Creo que hay veces Que está bien Porque Muchas veces Las pelotas penal De las manos Son claras Y si no las tengo activadas No cobran penal Pero cobran cada mano Pelotuda No Golazo 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 Del Elche Empata el partido Oscar Romero Jugó horrible Lo tendría que sacar Te lo meto A vínculo A extremo derecho A ver como sale esto Bien Weigand Uff Le jodó la pierna Weigand Uff Rojo Le pegó duro JB dimisión Yo no soy El técnico de boca De batalla A mi no me toquen No asocian mi nombre Si Orsini Gol La Orsineta La Orsineta Es enorme La Orsineta Es enorme La Orsineta Es una pasión Es una locura Es una locura Me declaro hincha Orsini Me declaro hincha Orsini No, no, no Es una locura Es una locura No te deja gamba No te deja gamba Viene a Decemi Buen pase La joda No le afecta No Orsini La cagaste Eh, Fab Terminalo Terminalo Le gasté dos minutos Hasta que lo empaten Ladrón La saca rojo Estuvo firme La defensa De este partido Estuvo firme La defensa De este partido Bueno Ganamos Había que ganar Y ganamos La figura Orsini Dos goles Me salvó Me salvó El puesto Orsini Vamos a conferencia De prensa Quiero preguntas Quiero preguntas Después de este partido Ya que tanta crítica A ver que le preguntan A la batalla Si en sí que Cada fecha Te jugás el cargo En boca No, yo Sé que hay presión Pero Estamos tranquilos Trabajando El equipo está bien Y Y creo que estamos bien Yo me siento seguro ¿Qué impide que Adjemi Sea titular? Está teniendo Algunos actos de indisciplina Eh Aparte que está Benedetto Está Orsini Son dos buenos delanteros Adjemi está teniendo Algunos actos de indisciplina Que no me están gustando ¿Qué me pareció Partido de Orsini? Un animal Un animal competitivo Dos goles Es un jugar a la altura De delanteros Como Karim Benzema Un crack Agá está ¿Qué opino de la pelea De Ciudadios con Romero? Yo no sé De dónde salió eso Sinceramente Siempre hablan Boludece Los periodistas Hablan Boludece Eh Hoy la defensa Estuvo firme En el partido Contra el Eche Rojo y Qué lini Muy bien Pedazo de directo Pedazo de directo Jugamos Sufrimos Buenos resultados Resultados no tan buenos Jugamos Cinco partidos Ganamos dos Empatamos uno Y perdimos dos La defensa Soria Contra el último De la tabla No sean malos Che No sean malos El Eche Es un gran equipo Nada gente Nos vemos Chau chau Gran directo Y nos vemos En un próximo video Nos quiero